Son 12 días de festival que vivimos y ahora a minutos disfrutar un éxito que fue Sino Orellas del Mar, esta nueva sección que propuso Mafis este año de montar una hermosa pantalla frente al mar donde proyectamos películas de la competencia oficial y de la retrospectiva Juan Taratuto. Tuvimos el Teatro del Muelle con funciones agotadas, el clásico autocine, disfrutamos de Cine en los Barrios, Cine en Bistro de Mar, La Carpa como punto de encuentro, la plataforma Exhibición Propia que estalló en todo el país con inscripciones, la verdad que ya pensando en los 12 días felices. Bueno, la gente como decíamos que lo vemos en las redes, también que ha acompañado y que se ha llevado un montón seguramente, bueno después de la pandemia ha crecido muchísimo la edición. Sí, sí, teníamos muchas ganas de encontrarnos con el público y lo que nos dimos cuenta fue eso, la respuesta, el público de Madrid estaba esperándolo y también con Madrid con muchísima ocupación turística también la familia se acercó, se acercaba a las funciones, tanto en la plataforma virtual también, en Mafisi TV que fue un estreno, veíamos como no solo de la provincia sino en distintos puntos se iban registrando de manera gratuita, así que hasta las 12 horas del 29 se puede disfrutar todavía de la plataforma y quedan todavía actividades en La Carpa, en el Teatro del Muelle, así que entrar a mafisi.com.ar y bueno, agradecerle al público que colmó las sedes, a los voluntarios, al staff, al canal por supuesto que siempre nos acompaña desde hace 8 años y de todos los auspiciantes.